Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, a veces uno de los problemas de pedir peces por internet es que tú pides una cosa y te mandan otra cosa. Y eso mismo le pasó a nuestro amigo Jorge Luis Cetina cuando pidió un labrido caramelo y vean lo que le mandaron. Bueno, desde que me lo enseñó, pues esto no es un caramelo, ¿no? Esto definitivamente no es un labrido caramelo. Si es un labrido, claro que es un labrido, pero para nada es un labrido caramelo, que es un juvenil de la lora de cabeza azul. ¿Este pececillo qué es? Aquí está para que lo vean quieto por lo menos porque nadando no lo podemos ver. Pero ese es el pez que es, mírenlo, ¿cómo está? La verdad es que está bonito, pero no son de los peces más comunes que vamos a encontrar. Este es un alichoeres vivitatus, generalmente conocido como doncella rayada. Es un labrido, es una familia de los labridos, y hay muchísimos labridos. Es uno de los labridos que son del Atlántico, sin ningún problema de conservación. Como les digo, viene de la zona del Atlántico, la zona del Caribe y esas partes. Y pues como viene de esta zona, pues es capturado frecuentemente y no lo venden como un pez nacional. No son caros, obviamente eso lo hace más baratos. Y llegan, si no frecuentemente, de repente aparecen en los stocks de peces. Y aquí pues le pasó a Jorge Luis que se le pidió un caramelo y yo creo que el que lo tenía este, pues no sabía ni qué era. Y mejor se lo mandó para deshacerse de él. Es un pez bastante activo, como la mayoría de los labridos. Se entierran en la noche, entonces necesitamos arena. Necesitamos unos 4 centímetros de arena para que se pueda enterrar. Se considera reef safe porque no come corales. Pero sí a veces se comen los invertebrados, se comen los crustáceos, se comen los camarones, se comen algunas cosas. Y en la naturaleza comen peces. Entonces los peces más pequeños pudiera molestarlos o podérselos comer, ¿no? Fuera de eso, a los peces más grandes y todo, no les va a hacer absolutamente nada. Entre ellos sí se van a pelear. Si tenemos más de uno, sí se pudieran pelear en el acuario. Cambian de sexo. Entonces a lo mejor tenemos dos, pues a lo largo uno va a ser macho y el otro hembra, que se van a pelear tanto. Pero sería prudente no tener más que uno por acuario. Ideal unos 300 litros para que estuvieran bien. Porque de adulto puede llegar a medir unos 30 centímetros. Entonces era un pez bastante grandecito y muy activo, como lo ven. No se queda quieto, no se queda quieto, no se queda quieto, ¿no? En español le dicen también prez labrido resbaloso. En inglés es liperdic, un nombre muy raro. Y bueno, las condiciones para mantenimiento es cualquier acuario marino, estable, ¿no? El 23 a 1025, 23 a 26, calcio, magnesio, pH normal. Esas serían las condiciones para mantenerlo. Es un pez que, viéndolo con detalle, es un pez muy bonito, ¿no? Tiene muchos colores. El rojo, el azulito, tiene colores ahí interesantes. Y sobre todo la actitud, véanlo cómo anda para arriba y para abajo. Y ahí anda buscando invertebrados, fíjense. Y comida. Vieron cómo movió la arena y salió algo y se lo comió. Entonces también nos ayudan a mantener un poco la arena limpia. Porque le están pique y pique todo el tiempo. Ahí anda el pez. Entonces, sí, la verdad, si algún día ven unos estos en el acuario, no son tan caros. Sería un labrido muy diferente a lo que siempre tenemos en los acuarios. Sería algo bastante diferente. No se han podido reproducir todo en cautiverio porque, pues, no son tan comerciales. Entonces no hay mucho interés en reproducirlos aún. O en el momento. Y además, pues, no están, como vimos, en ni siquiera riesgo de extinción ni nada. Porque, pues, sus depredadores en el mar son los que lo mantienen en control. Los humanos realmente no lo pescamos. Porque no, aunque sea 30 centímetros, no es tan comestible. Entonces a veces caen las redes, pero no es algo que estén buscando pescar, ¿no? Realmente no es por ahí que sea riesgo para la especie. Como les digo y como pueden ver, viven perfectamente con los corales. No tienen ningún problema con los corales. Y ahí está en compañía de otros peces, ¿no? Estaba, vieron, se vieron un arenero. Hay un labrido, seis líneas. Ahí tienen que andar por ahí. No tienen gran problema en convivir. Ni siquiera caso le hace. Entonces puede vivir con cualquier pez realmente que no sea muy chiquito. Que se pudiera comer en algún momento, ¿no? Que no se lo pueda tragar. Lo más interesante es que son súper activos. Y en la noche desaparecen. Como les decía, necesitamos una cama de arena porque en la noche se entierran. Y pudiera ser que al otro día, si nos asomamos en la noche, dijéramos, ¿y ahora dónde quedó? Ya saltó y empezamos a voltear la casa de cabeza. Pero andan enterrados. Duermen enterrados, ¿no? De preferencia. Entonces sí sería bueno que por lo menos les dejemos un espacio donde lo hagan para que no se sientan tan estresados. De enfermedades, pues como no hay tantos, no podemos saber qué tan enfermizo sea. Pero no es de los peces que tengan una gran atracción hacia el licho, hacia la broquinela. Generalmente son peces bastante sanos. Que no deben dar problemas. Te digo que en el acuario se acostumbra a comer todo lo que le echemos. Hojuelas, peles, todo va comiendo porque es carnívoro. Entonces si tiene buen diente, si son de buen diente, si les gusta comer. Entonces en el acuario no es un problema acostumbrarlos a los alimentos comerciales. Entonces rápidamente se acostumbra. A lo mejor al principio tendríamos que darle un poquito de artemia o alguna cosa que lo haga estimularse a comer en el acuario. Pero si agarró confianza como este que está para arriba y para abajo. Si está escondido todo el tiempo en un lugar, pues sí pudiera ser que no fueran. Este por ejemplo me están diciendo que se comió, que se come las estrellas de mar. Entonces se comió algunas de las estrellas de mar. Sobre todo ofiuras, que había bastantes ofidas en este acuario. Y se las comió todas, no dejó ni una. Yo les digo que los caramelos que tengo se han comido todo. Hasta los gusanos de fuego se comieron. Es muy posible que este amigo también se coma los gusanos de fuego. Y se coma todo ese tipo de plaga que puede ser indeseable. En este caso a lo mejor hasta las asterinas. Si se comió las ofiuras, a lo mejor le pega las asterinas. Le voy a comentar a Jorge Luis si tiene asterinas en su acuario. O sea, yo no veo aquí ninguna. Y tampoco veo ningún gusano de fuego. Aunque pues realmente se usan más en la noche. Son más nocturnos. Pero estos sí se comen casi todas las plagas. Obviamente también se comen los copepodos. Se comen los rotíferos sí hay. Pero todos los copepodos, los gamarus también se los comen. Y los van desapareciendo, ¿no? Toda la infauna son buenos para comer infauna. En fin. Si les gustó, denle clic a la campanita. Inscríbanse al canal. Y nos vemos en un próximo video de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles, Emma. Si les gusta alguna especie, si tienen duda de alguna especie, mándenme algunos videos de la especie si los tienen. Y podemos hacer algún video para tener las fichas técnicas. Y que a otras más personas les sirvan a la larga. Pues cualquiera que tenga por ahí, que tengan por ahí. O que quieran una especie saber sus características. Mándenmelo y lo podemos compartir. Saludos a todos. Que tengan una buena tarde. Bye, bye.